Las calles de Tulum esta mañana se vistieron de rojo, pues un grupo de 53 vacacionistas nacionales que eligieron vestirse en el mismo color para no perderse entre ellos, recorrieron los comercios de la avenida principal para adquirir los recuerdos obligados del paseo y con ello apoyar la derrama económica que tanto necesita el comercio local. Su acento es indiscutiblemente norteño, pero en el hablar alto y golpeado solo se deja traslucir amabilidad y disfrute por conocer nuestro estado, el que hace días ya recorren. Son familias de maestros jubilados de Sinaloa que se dicen bien tratados por los quintanarroenses. Somos un grupo de maestros jubilados, vienen con nosotros, algunos traen su familia, como el compañero César que trae su familia, sus hijos, su esposa. Somos maestros que trabajamos 30 o más años frente al grupo, frente a las administraciones de las instituciones, en fin. Aquí en Chetumal fuimos recibidos por una pareja de compañeros que él es de Chetumal, la compañera es de Guasave, se casaron, se conocieron Durango, se casaron. Venimos a disfrutar, o no más. Conocer, disfrutar. Ahorita estamos aquí, mañana estaremos en otro lugar, pero vamos a recorrer, regresamos por Cancún, Mérida. Hemos visto, por ejemplo, los bulevares, los arreglos, la vegetación que nos puede servir allá. Las comidas. Hemos sido bien tratados en todo el trayecto. Las comidas, estamos probando los diferentes, exquisitos de comida, de paladar, de gusto. Ya que ya es casi, totalmente diferente las comidas. Aquí tienen otro sazón, otro buque, que le llaman. Nos estamos acostumbrando a las comidas de aquí, ya nos empezaron a gustar, ahí vamos, ahí vamos despacito. Lo único que tiene es que la gente por acá se intimida a como hablamos nosotros, pues. Muy golpeado. Hablamos muy golpeado, pero no es así, o sea, esa es la cultura y la forma de hablar de todos los estados. Y es que dicen los sinaloenses que el peculiar hablar de la gente norteña por ahora incluso impone desconfianza. Pero agregan inmediatamente que la misma calidez que reciben en su visita, la ofrecen en su tierra. Que también sabe de turismo, además de agricultura y ganadería. Y a la que desafortunadamente se le ha señalado por un problema de violencia que si bien existe, no tiene las dimensiones que mediáticamente se le dan. Los 53 integrantes de familias de maestros jubilados provenientes de Sinaloa son por estos días solo algunos de los muchos turistas nacionales que lo mismo proceden de Puebla, Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Veracruz o cualquier otra ciudad del país. Y que además de Tulum viajan por carretera por todo nuestro estado e incluso por varios otros dejando derrama económica e intercambio de culturas. Y dejándonos saber también de primera mano que el turismo nacional en México se va constituyendo como un importante sector de desarrollo. Y que incluso en estados que pensamos mantienen un clima inestable, el beneficio del turismo sigue siendo importante. Porque la calidez de nuestra gente y bellezas urbanas o naturales están presentes en todos los rincones del país. Gracias por ver el video.